Hola amigos, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy HeyVlog y estamos aquí con un nuevo día para el canal. Como podían ver, me encuentran en la meta, ya saben que pasó Navidad, sí, ustedes saben que ya pasó Navidad, pero vamos a preguntarle a la gente a ver qué piensan, amigos, sobre Navidad y qué propósitos tiene para este año nuevo. Vamos a preguntarle qué propósitos tiene, qué Santa Cruz que le trajo, si le trajo, no sé, un amigo, un novio, juguetes, no sé, que ustedes lo digan. Bueno, aquí abajo voy a estar contestando preguntas, pero espero que les guste el video conmigo, amigos, por un video más. Bueno amigos, seguimos aquí grabando y seguimos aquí. Bueno amigos, como pueden ver, vamos a estar aquí. Como pueden ver, este, otro va a agarrar una víctima para que les diga todo lo que me dicen sobre la Navidad y sobre todo lo que está acá abajo. Y vamos a agarrar una víctima, vamos a estar viendo, a ver qué tal. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que agarramos a una víctima, papá? Sí. ¿Sí? A lo mejor, espero no se pongan mamones, porque muchos se ponen muy mamones. Y sí, amigos. Hola amigo. Hola. ¿Cómo te llamas? Ember. ¿Ember? Bueno, aquí estoy con un amigo de Ember, lo voy a hacer con unas preguntas a ver qué tienes por el Año Nuevo y Navidad. ¿Y tú qué le pediste a Navidad? Bueno, hasta acá para que te trajera. Una novia, sí. ¿Una novia, sí? Pero yo me la trajo. Sí, sí te la trajo. Hasta que no, no, hijito. Bueno, este, ¿y qué propósitos tienes para este Año Nuevo 2018 que se viene? ¿Quieres que cambie algo en tu vida o algo aquí en la ciudad? Quiero una moto. ¿Quieres una moto? ¿Y quieres una moto y qué propósitos más quieres para ti? No sé, algo de salud o... Seguir con mi novia. Sí, eso es bueno. Bueno, bueno, vale. ¿Sin espacio o qué? Sí, bueno amigos, como pueden ver, ya agarré una víctima. Vamos a estar grabando a ver qué víctima agarramos otra vez. No me dijeron nada, no soportaron los moncitos, pero... Pero esperen, yo estoy aquí. Bueno amigos, vamos a estar aquí, ya agarré otra víctima. A ver, vénganse por acá. Vénganse por acá, ya agarré una víctima. Shhh, nada, ruido. Hola, ruido. Hola, ruido. Hola amigos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Para qué? Es que hago... Amigos, agarramos una víctima, como pueden ver, de este... ¿Y cómo te llamas? Frida. Se llama Frida, qué bonito nombre. Gracias. Sí. Bueno, ¿y tú qué propósitos tienes para este año nuevo? ¿Qué tendrán en Santa Claus? Yo no creo en Santa Claus, pero... En mi familia siempre nos regalamos cosas, ¿ves? Me regalaron ropa, mi novio me regaló unos tenisitos... Y mis propósitos de año nuevo, dejar de fumar, echarle más ganas a la escuela, voy bien, pero echarle más ganas. Sí, esto es un propósito muy bueno para tu vida. ¿Y qué propósitos? ¿Quieres que campan aquí en la Ciudad de México? La Ciudad de México... Híjole, es que está muy cabrón, ¿eh? Sí. Porque obviamente parte de ti, muchas cosas que puede cambiar, pero... Pues no, 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 todo depende de ti, pero no sé, igual está chido empezar por dejar de tirarnos, o sea, ser una buena persona empezando por ti en mis principios, y no sé, creo que ya. Bueno amigos, eso ha sido todo, bueno, espero que vamos a ganar más víctimas, amigos, acompáñenos. Bueno amigos, ya ganaron otra víctima, vamos a ganar más. Bueno, no, bueno, no, no, bueno, la gente que me ha tocado nos ha puesto un poco mamona, ha sido un poco chida, porque aquí en la Ciudad de México hay un poco gente aquí, un poco mamona, y se pueden quedar. Ay, no, 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 no. Amigo, vamos a ganar a más víctimas. Ay, ¿por qué me co... No sé, grabar a mí. ¿Cuáles son tus videos y yo aquí estoy con ustedes? Bueno amigos, estamos aquí, vamos a estar aquí. Bueno amigos, yo le pedí a Navidad, por una, un amigo, bueno, no, una amiga y una novia más, bonita. Y le pedí que me trajera, este, no sé, amor y armonía en todo momento. Y vamos a agarrar parejas, amigos. No sé qué parejas quieren que agarren, porque, bueno, no he encontrado parejas aquí muy chidas. Bueno, aquí ya encontré una, pero a los que no se pongan buenas a cabreras. Buenas, ¿cómo te llamaste? Pátima. Pátima, estoy aquí, voy a decir una de las pequeñas. No, ahí, no es que me hagas. Bueno amigos, como pueden ver ya agarré una persona, ya agarré una persona, pero me dijo que no. Dijo que no, que no, que no, que no le gusta que salga. Y pues, vamos a hablar a otras víctimas más, a ver qué piensan sobre esa Navidad. Porque es que sí está muy cañón, amigos, estar aquí, este, paseando y la neta, que está padre. ¿Qué le pediste tú a Santa Claus, Javier? ¿Qué te trajo? Bueno, a mí me trajo paz y armonía en mi vida, y me trajo unos zapatos que lo voy a ocupar para el siguiente mes y para el siguiente año, que lo voy a ocupar mucho. ¿Y cuáles son tus propósitos de este año nuevo? Ah, mi propósito para este año nuevo, que mi familia de YouTube, ustedes, ustedes que me están viendo ahí atrás, que siga creciendo más y que cada año sea un poco mejor en este, en el año nuevo que viene. Sí, bueno, amigo, vamos a estar agarrando víctimas, nos vemos en un ratito más. Amigo, yo agarro a una víctima, espero y, bueno, vuelvo. ¿Este, cómo te llamas tú? Quique. ¿Quique? Bueno, se llama Quique, este, ¿te puedo hacer una pregunta para YouTube? ¿Sí? Sí, bueno. Este, ¿qué proyectos tienes para este año nuevo? Ah, pues, no sé, para metas, pues, pasarla con la familia, con mis amigos, ocupar chido, y pasármela bien todo el año. Sí. Con todo. Y, ¿y qué le pediste a Santa Claus que te trajera o que no te trajo o que se te trajo o algo así? Ah, le pedí, le pedí que me trajera mucho alcohol. ¿Santa Claus? Sí, sí, y muchas niñas también. Sí, te ha bendido eso. Bueno, amigos, eso ha sido todo, ¿y cómo te llamas tú? Quique. Quique. Bueno, ¿y cómo se llama ella? Samantha. Samantha. Bueno, amigos, vamos a estar cazando a gente. Acompáñanos. Bueno, amigos, ya agarramos otra persona más, pero vamos a estar cazando, no nos preocupen, vamos a estar aquí. Ya casi otra persona más, pues, ¿y qué piensas sobre Navidad? ¿Qué piensas? ¿Qué te trajeron o qué le pediste a Santa Claus? No le pedí nada, pero, pues, me trajeron chocolates. ¿Chocolates? ¿Y qué bolbocitos tienes para ese año nuevo? Ninguno. ¿Ninguno? No, ninguno. ¿Y no tienes alguna meta? Ya sé que no los cumplo. ¿Y no tienes alguna meta que siempre has soñado que tienes ahí? Que un día pienses, ajá, que un día pienses y digas, ah, yo no quiero hacer este, este año que viene, o cambiar algo en tu escuela, o algo así. Estudiar alemán, francés e italiano. Bueno, eso ha sido todo, qué buenos pensamientos tiene. Bueno, amigos, pues, qué pensamientos, nuestra chava, ¿no? Dijo que no tiene ningún propósito para su vida y que no le gusta cambiar, que quiere seguir haciendo igual y que tiene una meta, pero nunca las cumple. Sí, pero ya les digo algo que, que los sueños siempre se cumple si tú los sueñas. Bueno, me acuerdo, vamos a estar cazando aquí, vamos a estar cazando a ver qué... ¿Cómo te llamas, amiga? Carla. ¿Carla? ¿Te puedo hacer unas pequeñas preguntas? No. ¿Tú? ¿Sí? Bueno, es que hacemos... No, no, o sea, ahorita, no, es que estamos... Ah, ok. Está bien. Bueno, amigos, como pudieron ver, es la primera persona que nos acaba de rechazar. Esa fue la primera persona que nos acaba de rechazar, pero no importa, estamos aquí. Sí, vamos a estar aquí grabando, no se preocupen, no digan que por no aceptarme voy a estar aquí. No, voy a estar aquí grabando gente, me echó a mucha gente más, más, este, más, más contente, más, más alegre. Vamos a estar aquí cazando gente. Vamos a que te mojes, Javier, ven, te acompáñame. Ay, no. No me quiero mojar yo. Ya, güey. No se fijó, el niño está jugando. No te gusta, no te acerques, güey. Así de fácil decir. No me gusta que me mojes, bueno, yo me siento aquí, no me paro, güey. Ya, güey. El niño está jugando, el niño no sabe, güey. Si viejos llegamos y no entendemos, imagínate un niño, güey. Párate ahí. Pero hablas fuerte y claro, güey. Fuerte y claro, grítale. Si les puedes gritar, me importa, güey. Que sí. Hijo de la chingada. Estás aquí haciendo fan de la verga, güey. Grítale, güey. Por favor. No me lo viste a mojar. No, ya va a cargar de dónde, güey. No, ya va a cargar de dónde, güey. No, ya va a cargar de dónde. No, ya va a cargar de dónde. No, ya va a cargar de dónde. Estaba el niño está preparado, güey. ¡Gracias! 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 Hola amigos de sus como estan? Bueno, como podian ver Que esta, estoy dentro de una cascada Bueno, donde sale agua No mas que quiera la manera se pueden mojar Ahora me acaban de mojar Bueno, ya, ya, ya se están mojando No se se pueden ver Que me acaban de mojar amigos Como seguimos aquí grabando Miren como pueden ver, aqui atras ah no 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 ya me embojaron amigo Dios no, ya saltes mi hijo de amor ya está mal loco ya por rep coff esto es muy tradicional y muy particular aquí en el Víxico si tienes el gusto de venir puedes este aquí poder ver como se embojan es muy tradicional pueden ver mira hace un buen de frío pero que le importa porque siguen mojándose si bueno amigos no se si lo capturó toda la cámara que me mojaron se mojó la cámara y se mojó pero no importa seguimos aquí de pie miren no se si se trascuna a ver pero si me mojó feo pero aquí seguimos amigos no me desanimo porque siguen aquí amigos grabando bueno vamos a seguir con este yo me gusta mojarme porque tengo la cámara si quieres que siga grabando si quieres que siga haciendo más videos me pueden comentar acá abajo me estaré contestando preguntas y si quieres hago un reto aquí mojándome con unos amigos y así hay retos aquí grabando acá chido para que nos sigan ahí viendo bueno vamos a seguir con este conturando gente para que me vean amigos vamos aquí que tengo una foto sobre la magnidad acompáñenos que herido hola amigo tu como te llamas? te puedes ir a mi chiqueta de Julieta? si y tu que piensas sobre la navidad? de la navidad que? ¿Y tú qué le pedizas para Navidad que te trajo en este año 23? Yo sí, te acompañé. Fuerte Javier. Bueno amigos, ¿qué propósitos tienes para este año nuevo que viene? ¿Y qué quieres que cambie aquí en la Ciudad de México, aquí en Alameda o algo así? La delincuencia. ¿La delincuencia quieres que cambie? La drogadicción. Sí, porque está muy pesada. Bueno amigos, debemos estar capturando gente, él se llama Jesús. Bueno amigos, seguimos aquí. Como pueden ver, él se llama Jesús, el que fuimos a grabar ahorita. Y sí tiene buenos pensamientos, que si quiere que cambie la drogadicción y esas cosas amigos. Sí, porque si es así de estar ahí con la delincuencia y la drogadicción, los niños se pueden acabar y eso está muy cañón. Y eso a mí casi no me gusta. Amigos, vamos aquí, vamos a seguir atrapando gente. Vamos a seguir atrapando gente amigos. Papas, 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 papas. No sé, dejan acá abajo en los comentarios que quieres que me pase todo el... ¡Gritich! No, ahora es bien despacio. Le trajo aquí en navidad. Este, ¿qué quieres que le traje aquí en navidad? Y más aparte acá abajo en los comentarios, ¿qué quieres que cambie aquí en México o en su país que donde me están viendo? Y eso es así amigos, estamos aquí grabando. Voy a estar contestando amigos. Voy a sentar allá amigos, para que me estén ahí impactando. Bueno amigos, voy a mandar un poquito, un pequeño saludos. Bueno amigos, nos acaban de sacar. Dice que no he permitido sentarnos ahí, no sé si lo captó la cámara, pero... Pero sí, ya estuvimos aquí. Bueno amigos, aquí estaré dando saludos. Bueno, como podían ver, ya me senté. Es que de acá atrás donde está la cámara, no sé, no se puede grabar ni sentar ni nada de eso. Porque está un caballito como un ángel. Bueno, vamos a estar aquí grabando. Voy a mandar unos pequeños saludos a la gente. Voy a poner unos saludos a la mini chica. A Samuel que me está viendo. A Valeria. A Shady. Y a todos mis amigos que me están siguiendo. El que no le tocó, es que tengo un buen de suscriptores. Pero acá abajo, déjalos aquí en los comentarios. Que quieres que haga, no sé, algún reto o algo así. Deja acá abajo en los comentarios. Voy a estar subiendo videos. Los que les dije que voy a subir sus videos, los voy a subir mañana a mediodía. O sí, mañana a mediodía. O sea, bien amigos. Voy a mandar un saludo bien fuerte a mi tía. Y ya, ya vi el que me está viendo. Bueno, vamos a seguir aquí grabando. Bueno amigos. ¿Cómo te llamas? Ximena. Ximena, ¿te puedo hacer unas pequeñas preguntas? Claro. ¿Y tú qué piensas sobre Navidad? Es una época para reunirse con la familia. Sí. ¿Te gusta vivir con tu familia? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Y qué le trajiste a Navidad? ¿Cómo? Bueno, ¿qué te trajo Navidad a ti? Pues una época de mucha nostalgia porque hay muchos miembros de la familia que no estuvieron. Pero pues también reflexión de que hay que valorar más estar con la familia y esas cosas. Sí. Sí. Y yo sé qué piensas sobre... ¿Qué de ti cambia alguna de aquí de la Ciudad de México? ¿Cuántos conceptos tienes tú para la Ciudad de México? Ah, ya, eh... Ah... ¿Algún propósito que tienes en la mente que digas, ah, yo lo voy a decir en el diseño que sí o algo así? Me gustaría apoyar un poco con la parte ambiental, más relacionada con mi carrera. Me gustaría aportar un poco. Y aparte que sería como una actividad extra en cuanto a mi currículum, pues sería un granito de arena para la Ciudad. Bueno, eso... Pienso muy bien esa pregunta, me gustó. Y... ¿Qué piensas sobre los... La reacción de la gente delincuente que está aquí en México? ¿Quieres que cambien un poquito de la policía o algo así? Ah... Desafortunadamente es un tema muy amplio esa parte porque... Pues debido mucho a la falta de oportunidades que tienen los jóvenes, en la falta de empleos, este... Pues no encuentran, digamos, eh... Otra forma a... O... sí, algo más a lo que recurrí para... 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 Pues conseguir que llevarse a la boca o algún sustento que llevar a casa. Este... Claro, hay personas que... Que abusan de... De eso... Eh... Pues no sé, deberían de ingeniárselas. Sinceramente no creo que eso acabe. Va a seguir habiendo... Eh... Pues jóvenes metidos en... 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 En la delincuencia y demás. Pero... Pues sí, estaría muy... Muy padre que... Que... Que el gobierno, que la gente hiciera algo para... Pues... Para apoyar a... A esos chicos. Bueno, eso es lo todo. Qué buenos pensamientos tiene... ¿Cómo te llamas? Jimena. Jimena. Espero... Eh... Espero que siga... Personas así como ellas en este mundo. Para que México algún día, no sé, cambie o algo así. Háblale con usted. Siempre fuerte y claro. Bueno, amigos. Bueno, seguimos aquí. Con ser a otras víctimas. Esperiéndose por este mismo momento. Perdón. Hola, amiga. ¿Cómo se llama usted? Helen. Helen. ¿Le puedo hacer unas pequeñas preguntas? Sí, claro. Sí. ¿Usted qué piensa sobre Navidad? Eh... ¿Y cómo se llama usted? Perdón, hace un momento. ¿Cómo se llama usted? Ah, Helen. Sí, yo me llamo Javier. Mucho. Sí. ¿Qué piensa sobre Navidad? Mucho de Navidad. Eh... Que es para pasarle familia. Compartir. Ser feliz. No sé. ¿Ya nos vio él? Eh... ¿Y qué meta tiene usted para el siguiente año? ¿Crees que cambie algo así? ¿Que cambie algo? No. Así. Discusada. ¿Y yo sé qué piensa sobre la delincuencia que hay aquí en el mundo? ¿Crees que cambie algo así o algo así? No, pues uno no puede hacer nada si hay maldad. Uno no puede hacer nada. Bueno, amigas. Eh... ¿Y qué propósitos tienes? Bueno, ¿tú qué le pediste a Navidad? Le pedían a ella pasar en familia y pues yo así estoy disfrutando. ¿Y qué te trajo Santa Cruz? ¿Me trajo Santa Cruz? Sí. No, pues a él. Yo no convivo con mi papá y pues a esa hora lo estoy a pedir y ya estoy con él. No. Entonces si te compro. Vine a visitarlo. Sí, claro. Ya. Por los deseos si se compren, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir adelante. Hola YouTube, ¿cómo están? Bueno, ya acabamos de dar el video. Espero y les guste. Estamos aquí en el Zócalo, amigos. Bueno, este... Como les quiero comentar, hay mucha gente mamona que me tuve que topar. Pero no importa, porque algunos sí se divirtieron, algunos sí me dijeron lo que pidieron en Navidad. Cualquier cosa que quieran en Navidad, dejen acá abajo en los comentarios. Para que yo les esté contestando, amigos. Y espero les guste este video, porque a mí sí me gustó, me divertí y me gustó mucho, amigos. Estuve en el Zócalo caminando, amigos. Ahí si quieres que salgas ahí. Si salgas y me comentas o algo así. Bueno, amigos, nos vemos en un video más. Espero les guste. Dale a like. Suscríbete y activa la campanita, amigos. Diferente, ¿verdad? Y año nuevo. Que se la pasen bien. ¡Los amo!